Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez disco el rey del acuario. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Pez disco, simisodon discus, el pez disco, simisodon, es una especie de pez que pertenece a la familia de los cíclicos. Este tipo de pez está reservado para gente que tiene bastante experiencia en el mundo de la acuariofilia ya que requiere de unos cuidados especiales que no son fáciles de aplicar para un principiante. Los peces disco son habitantes coloridos, graciosos y carismáticos. Se considera que requieren un mayor nivel de cuidado que otros peces de acuario. Sus requisitos básicos son un acuario más grande y agua estable y limpia. Por esta razón, no son recomendables para el aficionado principiante. Ficha del pez disco nombre científico, simisodon discus nombre común, pez disco, pez disco de egelopece que el tamaño del acuario, 200 litros temperamento, tranquilo temperatura, entre 25 oki 30 oph, de 5, 5 a 6, 5 dieta, omnívoros longitud, 15 a 30 centímetros tipos de pez disco. Pez disco azul. Pez disco azul diamante. Pez disco azul turquesa. Pez disco azul turquesa. Pez disco checkerboard. Pez disco leopard. Pez disco stenker. Pez disco alenker. Pez disco amarillo. Pez disco rojo hábital del pez disco es originario del río amazonas y sus afluentes. Estas son aguas bastante ácidas y blandas generalmente. Viven en aguas tranquilas, sin corrientes rápidas, y suele esconderse de sus depredadores entre la vegetación, ya que se trata de un pez bastante asustadizo. Acuario de discos temperatura 30 grados. La temperatura óptima del acuario de discos es de alrededor de 28 grados, 31º C tenga en cuenta que las temperaturas más altas como estas disminuyen el oxígeno disuelto y limitan el número de peces alojados en el acuario. Cuando elijas otros peces para el acuario, intenta colocarlos en esta temperatura límite. pH 6, 5, dureza 4, 0, mantenga su pH entre aproximadamente 6 y 7. El pH ideal para el disco es de alrededor de 6, 5. Si su pH es superior a 7 o inferior a 6, puede comenzar a causar estrés en el disco. Se sabe que las especies de disco criadas en tanque prosperan en un pH tan alto como 7, 8, siempre que haya poca o ninguna fluctuación. La dureza relativa del agua debe ser de un DH a 8 DH. Esto reproducirá condiciones relativamente suaves similares a las del Amazonas. Se sabe que algunas variedades criadas en tanques soportan mayor DH. La dureza del agua se puede suavizar con la adición de una pieza de madera difusa en el agua del acuario. El pez grisco puede alojarse con muchos otros peces siempre que requieran las mismas condiciones de agua. No son compatibles con peces agresivos más grandes. Se lleva bien con tetras más pequeños como tetras de neón, tetras cardinales, tetras de brasas, tetras de arlequín y tetras luminosa. Los tetras suelen ser el complemento más común para el disco, ya que contrastan el tamaño y agregan movimiento al acuario. Nitrito 0 ppm el pez disco es muy susceptible incluso a niveles muy bajos de nitrito en el acuario. Amoníaco 0 ppm los discos son muy sensibles a los niveles de amoníaco. Habrá una notable pérdida de color y respiración intensa si hay amoníaco presente. Se requiere un cambio de agua inmediato. Nitrato 20 ppm los nitratos deben estar tan cerca de 0 ppm como sea posible. Cualquier lectura por debajo de 20 ppm es adecuada para mantener un disco, los niveles elevados pueden reducirse agregando plantas acuáticas y eliminando cualquier materia en descomposición. Cambios de agua 50% el pez disco requiere que el agua del acuario se cambie al menos 50% cada semana para reducir los nitratos y reponer los minerales. Los discos son comedores desordenados y grandes contribuyentes a los nitratos en el acuario. Asegúrese de desclorar el agua antes de cambiarla. A los peces discos les gustan generalmente los acuarios plantados. Los tanques plantados con inyección de CO2 generalmente exhibirán un pH inferior de alrededor de 6-8 que es perfecto para el disco. Originalmente una especie amazónica, se sentirá como en casa con una mezcla de plantas de tallo largo y plantas de primer plano inferiores. Drift Duod es también un complemento excelente que ayudará a estos peces a sentirse como en casa. Aumentará la belleza del acuario y también suavizará el agua y reducirá el pH a un entorno adecuado. Alternativamente, el disco puede alojarse en un tanque de fondo desnudo. Algunos aficionados creen que esta es la mejor manera de cuidar el disco, aunque no es tan agradable estéticamente. Al no tener sustrato, permite que el tanque se limpie fácilmente de las heces y la suciedad en descomposición. Esta es una manera segura de mantener la calidad del agua estable e inmaculada. Al reproducir discos es muy recomendable ponerlos en un tanque con el fondo desnudo. Esto tiene una serie de ventajas que incluyen un entorno seguro para el mantenimiento del acuario joven y fácil. Alimentación del pez disco Habitualmente, el pez disco tomará una gran variedad de alimentos, pero debido a su naturaleza carnívora, se desenvuelven mejor con gusanos de sangre, pellets y copos para proporcionarles vitaminas y minerales. Comida recomendada para discos La comida en gránulos para peces tetradiscus es ideal para satisfacer las necesidades nutricionales de los peces disco. Gracias a su contenido en vitamina C estabilizada, se favorece el crecimiento sano y se refuerza el sistema inmunológico de los peces. Comida para pez disco Comida en gránulos Vitamina C estabilizada acentúa los colores de los peces descienden lentamente al fondo Para obtener la mejor coloración del disco, deberá alimentarlos con una dieta variada de alimentos vivos procesados y congelados. Los gránulos suelen ser la mejor opción procesada, ya que los discos prefieren alimentarse desde la mitad del tanque. El discú suele ser menos aficionado a alimentarse en la superficie. Las lombrices de sangre en vivo o congeladas en un pequeño cono alimentador son geniales. Tenga cuidado con los gusanos vivos, ya que a menudo llevan parásitos que pueden causar que su disco se vuelva mal. Como aclimatar al disco asegúrese de que el acuario haya sido probado químicamente y esté dentro de los parámetros enumerados anteriormente. El pez disco es susceptible a cambios rápidos en la calidad del agua. Es una excelente idea agregar un medicamento antiparasitario mientras se aclimata su disco y no están en el acuario. Puede agravar el proceso de introducción, pero los discos saludables suelen ser bastante resistentes para períodos de estrés más cortos. Esto asegurará que su acuario y disco estén libres de parásitos y se mantengan sanos a largo plazo. Usando tubos de aire y una banda elástica, cree un sifón del acuario y doble la tubería colocando la banda elástica sobre una sección doblada del tubo. Ajuste el pliegue para permitir un goteo lento de 1,3 gotas de agua por segundo saliendo del tubo hacia un cubo u otro con el disco. Deje que gotee en la cubeta durante los próximos 20-30 minutos y vigile de cerca. Después de 20-30 minutos, use cuidadosamente una red de malla suave para transferir el disco al acuario y monitorear su progreso. Si se presenta una situación, revise el agua inmediatamente para ver la temperatura y los parámetros químicos. Realice un cambio de agua e intente identificar el problema. Reproducción del pet disco El pet disco se reproducirá fácilmente en el acuario, pero es posible que deba dedicar meses, incluso un año, si comienza con juveniles. Hasta hace poco, solo habían sido criados exitosamente en cautiverio algunas veces y solo por individuos especializados. Sin embargo, muy recientemente, los aficionados han tenido éxito en la crianza siguiendo algunos pasos clave. Una pareja de discos no procreará en un acuario que sea muy poco profundo. Necesitará una profundidad de al menos 40 centímetros debido a su forma alta. Los acuarios pequeños de cubo de 40 centímetros se pueden utilizar para criar, especialmente porque permiten el contacto cercano de los compañeros de cría, sin embargo, un acuario más profundo de 90 cm x 50 cm x 50 cm sería espacioso para un par de reproducción adecuado. Es necesario que haya un clima más cálido para intentar convencerlos para que se apareen. Reproducir el verano y, por lo tanto, el clima lluvioso del Amazonas es una herramienta común en la cría de peces de acuario. El pH tendrá que mantenerse cerca de 6, 5 lo más estable posible. Las tormentas amazónicas de verano recogen sustrato y barro en la naturaleza suavizando el agua. El agua del acuario deberá ser lo más suave posible de 1,4 dh. El agua blanda tiene una capacidad amortiguadora pobre por lo que es importante verificar el agua todos los días y asegurarse de que los parámetros permanezcan estables, especialmente el pH. Necesitará mantener los niveles de nitratos al mínimo realizando cambios de agua cada semana y extrayendo los desechos. Aproximadamente 30.150% será perfecto. Los cambios son importantes y también significan condiciones de reproducción para el disco de reproducción. Al alimentar a disco, los alimentos ricos en proteínas son la mejor opción. Diversificar las fuentes de alimentos ayudará a equilibrar la dieta del pet disco. Los criadores profesionales usan el corazón de res, pero esto también se debe combinar con lombrices y materia vegetal como la espinaca para ayudar en la absorción de vitaminas. Para mantenerlos en buen estado de salud, use gran unos tropicales de alto grado dos veces por semana para proporcionarles los nutrientes y las vitaminas requeridos que pueden faltar. Colocando una vasija o cono de arcilla vuelta hacia arriba en el tanque del disco, se obtendrá una superficie dura para que el disco ponga huevos. Asegúrese de que la superficie esté limpia y no contamine el acuario. Los conos de plástico profesionales se venden online y se han usado con resultados probados. Estas pueden ser una buena consideración para aumentar las posibilidades de colocación. Coloque el medio de desove en el centro del acuario. El disco generará huevos en un lado y parte del cono. El disco comenzará a limpiar el medio en preparación constantemente chupando en la superficie. Si el disco no ha empezado a limpiar visiblemente el cono, vuelva a verificar la calidad del agua y asegúrese de que se alimentan de manera consistente. Es en esta etapa que es imprescindible garantizar que el agua sea suave. Esto es crucial en la formación de la cáscara de los huevos. En condiciones de agua dura, los huevos de disco pueden formar un caparazón impenetrable que los jóvenes no pueden romper. Esta etapa es la más larga de todas. Algunas parejas de discos nunca se aparegarán en la naturaleza y muchas más nunca se aparegarán en cautiverio. Los discos criados en tanques tienen una probabilidad mucho mayor de desove en comparación con el disco silvestre. Esta etapa requiere paciencia y una cuidadosa supervisión. Pondrán huevos cada semana durante hasta 15 semanas. Este ciclo generalmente ocurre dos veces al año y se puede manipular ajustando cuidadosamente las condiciones de alimentación, temperatura y agua. Este punto es extremadamente gratificante y con suerte continuará apareándose en los próximos años. Después de cortejar, los huevos se colocarán en la superficie del cono o macetas. Serán esferas muy pequeñas, ligeramente opacas, pegadas al cono del orden de miles. El pez disco cuidará los huevos constantemente para airearlos. El disco de crianza incluso seleccionará y consumirá los huevos no fertilizados para eliminar la posibilidad de que la enfermedad se propague a los huevos sanos. A partir de esta etapa, los huevos eclosionan dentro de las 48 horas. Cuando los huevos nacen, no es necesario alimentarlos directamente, ya que se alimentan instintivamente esperando que el vídeo haya sido de tu agrado. Me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Acuarios Go. Recuerda que contamos con un grupo de Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción.